Pues nada, aquí estamos en el unboxing de la vermedia LGP Lite que es súper pequeñita Full HD 1080p y bueno pues es la versión, la Lite que funciona con esta con el ordenador, vamos a empezar aquí con el cuchillo de los unboxing y arraja aquí a todos los hijaputas bueno por cierto está aquí mi amiguete Navarro con la cámara grabando, saludadavid Buenas que os dejaré el enlace de su canal en la descripción acaba de empezar hace poquito en Youtube con los vídeos, hay que apoyarlo y bueno pues vamos a abrir a ver que es lo que contiene la caja aparte de la gastronomia ¡Aura! es que había que meterle, bueno pues nada aquí tenemos la gastronomia es súper pequeñita yo me creía que iba a ser más grande, claro yo acostumbré a la vermedia la que iba por el componente mira, muy bien en comparación con la mano es muy muy pequeña aquí tenemos el botón para grabar y las conexiones de audio y las conexiones de HDMI y estas que no tienen tampoco mucho más no necesitan, aquí está el cable de USB para el ordenador supongo que se seleccionará un archivo una carpeta en cualquier lado de la ordenador para grabar los vídeos no requiere de disco duro, ni pendrive ni nada supongo y bueno lo único que es que viene es solamente por cable de USB no trae no trae cable de HDMI pero bueno yo como tengo el de la consola y otro más y aquí está el cable de HDMI o sea, perdón el USB y que trae nada librito de instrucciones ya está, librito de instrucciones que es cosa que nadie lee para que y poca leche más así que bueno pues nada simplemente eso y muy pronto estaremos ahí grabando ya con la gastradura y a ver como graba la máquina un saludo y adiós